Música 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 ¡Gracias! 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 Estado de Guerrero Ha funcionado La desgracia Se ha funcionado La desgracia Hora de Lucero Bonita Se lo cita Allá está Los Ángeles, California Se lo cita Y se lo cita Se lo cita Y se lo vio Con que se lo cita Y lo vio Como quiero sufrir Como le dicen Con que se lo cita Se lo cita Se lo cita Se lo cita La desgracia La desgracia La desgracia Que se lo cita La desgracia Se lo cita 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!